En el video anterior estuvimos trabajando con la polimerización por radicales libres y en el otro estuvimos trabajando con la polimerización cationica. En este caso sería la inversa de la cationica, que es la aniónica. La cationica fue iniciada por un cation, que en este caso fue carbocation. La aniónica es realizada por un, o iniciada, por un anión, que en este caso es un carbanión. Y la de radicales libres, bueno, por un radical libre. Y este radical libre fue originado por otro radical libre que provino de un perócido orgánico. En esta ocasión la aniónica va a ser iniciada o puede ser iniciada por, por ejemplo, trazas de hidrosilo provenientes de un hidrócido. Por ejemplo, ya sea hidrócido de sodio, hidrócido de litio, o sea, esas trazas. O la parte aniónica o el anión, que en este caso es el hidrosilo, es el que iniciaría el proceso generando un anión, que en este caso sería un carbanión. Ese carbanión es el que va ahora a propagarse o a alargarse para formar ahora el polímero de nuestro interés. Que en este caso es el poliestireno. Y ya la terminación puede ser realizada, ya sea por agua, que en este caso como estamos hablando de un carbanión, es una base que puede interactuar con el agua. Porque el agua, por ejemplo, actuaría como ácido cediendo un protón y neutralizando la carga negativa del anión o del anión del polímero. Y, por ejemplo, si utilizamos una base como tal, por ejemplo, hidrócido de sodio, hidrócido de potasio, si aparece un protón por ahí de sodio o de potasio, puede interactuar con esa carga negativa que posee ese polímero o ese anión de polímero. Y se puede neutralizar y también así puede terminar la polímerización. En nuestro caso lo vamos a hacer con agua en la que el anión toma un protón del agua y se neutraliza y ahí termina la polímerización. Y acá tenemos nuestro ejemplo, que sería con estireno para formar el poliestireno. Entonces, aquí vamos a ver un ataque nucleofílico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Este será el carbono que será atacado por ese nucleófilo. Y esto es porque, por ejemplo, la carga tiene que fluir hacia donde el carbono que pueda manejar mejor esa carga negativa. Porque uno de los dos carbonos tendrá un electrón de más, por lo que tendrá entonces carga formal menos uno. Este carbono puede manejar mejor una carga formal de menos uno porque aquí puede deslocalizarse por resonancia. Entonces, como él puede deslocalizar esa carga negativa, esta parte entonces se estabilizaría. A diferencia de que si este carbono fuese el negativo, ya ahí se complicaría la parte de la resonancia o de deslocalizar para estabilizarse. O buscar la forma resonante más estable para esa estructura. Por lo que entonces vamos a realizar el ataque nucleofílico a este carbono. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos dos electrones. Entonces, vamos a ver un movimiento de electrones de aquí a este carbono. Dándole ahora una carga formal de menos uno. Y porque el carbono ahora va a tener un electrón de más. Y obtendríamos esto. Y como notamos ahora, esto es un anión. Que es quien va a iniciar el proceso de propagación o alargamiento de la cadena. Entonces, ¿qué pasa? Que esta molécula puede sufrir resonancia. Entonces, por eso es que los que pueden someterse a la polimerización aniónica. Tienen que tener un grupo que sea fuerte, atrayendo carga negativa para así deslocalizar electrones. Y por eso es que tenemos aquí el anillo bencénico. Entonces, ese anillo bencénico es un atraedor de carga muy fuerte. Igual si tenemos, por ejemplo, un carbonilo, también es fuerte. Puede manejar la parte de la deslocalización de cargas. También podríamos utilizar el ión cianuro también. O cianuro, el grupo cianuro o ciano. Y otros. Entonces, si esa molécula la vemos, vemos las otras formas resonantes. Sería lo siguiente. Esta carga que tenemos aquí, esos dos electrones, que es lo que le da carga formal menos uno a ese carbono, se pueden deslocalizar hacia acá y formar un doble enlace con este carbono que está aquí. Pero va a haber un movimiento de esos dos electrones que están aquí porque ese carbono de acá no puede formar cinco enlaces. Por lo que vamos a ver que este, estos dos electrones que están aquí, lo voy a poner azul para diferenciarlos, se van a movilizar hacia ese carbono. O sea, va a sufrir resonancia. Y tendríamos la siguiente forma resonante. Y por ejemplo, sería eso. Ese enlace que vemos aquí rojo son de estos dos electrones. Entonces, eso hizo que hubiera un movimiento de electrones de estos, un movimiento de estos dos electrones hacia ese carbono, dándole carga formal menos uno, que la vamos a poner aquí afuera para que se vea. Vamos a ponerla aquí. Ahora ese carbono tiene carga formal menos uno. Porque ahora tiene dos electrones, o que tiene un electrón de más. Porque recuerden que aquí también hay un hidrógeno. No es que él tiene esos dos, solamente esos dos enlaces, sino que también hay un hidrógeno aquí. Bien. Entonces, esa estructura también puede seguir sufriendo resonancia porque estos dos electrones se pueden movilizar hacia acá. Y por consiguiente, esos dos electrones se van a movilizar hacia ese carbono de aquí. Y ahora quien tendrá carga negativa sería este de aquí. Y así sucesivamente seguiría el proceso de resonancia. Pero la estructura que vamos a utilizar es esta. Y este sería el último. O sea, lo que vimos aquí fue que se deslocalizaron esos dos electrones. Y ahora este sería el carbono. Y aquí ahora tendríamos un doble enlace. Mírenlo aquí. Pero tienen que deslocalizarse esos dos electrones para acá. Entonces, ahora ese carbono tendría una carga formal menos uno. La otra sería deslocalizar esos dos electrones hacia acá y formar un doble enlace. Mírenlo aquí. Pero esos dos electrones se movilizarían. Y ahora ese carbono tendría un electrón de más y sería negativo. Ya la otra forma resonante sería que esos dos electrones se movilicen para acá. Formen un doble enlace. Y esos dos que estemos aquí vuelvan para acá. Y obtendríamos esta misma de aquí. Entonces, como vemos, esa carga negativa se puede manejar muy fácilmente. Por medio de resonancia. Y eso le da estabilidad a la... A la anión. Entonces, el proceso de propagación iniciaría con el ataque de ese anión. A una molécula de estireno. Entonces, haríamos esto mismo. O sea, tendríamos un ataque a este carbono. Dos de esos electrones se movilizan hacia ese carbono. Y ahora ese carbono va a tener un electrón de más. Por lo que tendrá carga formal menos uno. Y tendríamos el dímero siguiente. Como vemos, esa molécula es un dímero. Porque está formada por dos estirenos. Aquí tenemos dos estirenos. Y por eso es un dímero. Pero entonces, la propagación continúa. Porque este... Este anión va a seguir atacando. Mientras haya estireno disponible. Entonces, va a atacar a una molécula de estireno. Y vamos a obtener entonces un trímero. Entonces, ese trímero vuelve... Ataca a otra molécula de estireno. Y vamos a obtener lo mismo. Y así, y así, y así. Vamos a obtener una cadena bastante larga. Entonces, ¿cómo sería el proceso de terminación? Entonces, una de las posibles terminaciones es que... Por ejemplo, aquí tenemos una base. Tiene carga negativa. Y tenemos el agua que puede actuar como ácido. Cediendo un protón. Entonces, vamos a tener aquí una reacción ácido-base. Donde esta base va a tomar ese protón de hidrógeno. Y los dos hidrógenos... Los dos electrones que tenemos aquí... Los tendrá... El hidrosilo. Que puede continuar con la reacción para formar otra cadena de poliestireno. Y ya acá tenemos la formación de nuestro poliestireno. Y la generación de hidrosilo que puede iniciar el proceso. O iniciar otro proceso con la formación de otra molécula de poliestireno. Y recordamos que también ese valor de N puede estar comprendido entre 100 y 10.000 monómeros de estireno. Y nada, espero que mi explicación le haya sido de gran ayuda. Y nos vemos en la próxima.